Así es, ahí en el centro vecinal Villa del Río estamos el viernes con el trueque, que bueno, es una convocatoria muy grande lo que estamos haciendo con el tema del trueque. Gracias a Dios le está sirviendo mucho a la gente. Todos llevan algo que tienen, que no utilizan y lo cambian por algo que necesitan. También hay personas que producen para llevar al trueque, así que cada vez hay más personas. Nos gusta mucho hacer de mediadores para que la gente pueda adquirir lo que necesita sin necesidad de usar dinero. ¿En qué horario lo hace? El trueque se hace a partir de las 15 horas todos los viernes en Polonia 2270, que es la sede del centro vecinal Villa del Río. ¿Puede participar otros vecinos de distintos barrios? Sí, de hecho viene gente de Tanti, viene gente de Viales Macé, de varios lugares. Ahí en Villa Santa Cruz del Lago también hay otro trueque que funcionamos conjuntamente. ¿Y qué otra actividad se viene para el sábado? El sábado durante la siesta vamos a hacer feria en la plaza de ahí del barrio. También toda la gente que quiera participar, que traiga su puesto, solo tienen que traer un alimento no perecedero para el merendero del barrio. Y lo que no se utilice en el merendero va a ser para la gente del trueque. ¿Y en feria de qué objetos, qué productos? Puede ser de cualquier cosa que tenga el vecino para vender. ¿Y viene la peña también? Y bueno, sí, vamos a abrir el sábado de la noche con una linda peña que vamos a hacer la previa del Día de la Independencia, vamos a festejar ahí todos, así que los invitamos. Van a ver varios artistas, lindos artistas, buenas comidas. Quiero más que todo agradecer a la gente que me acompaña, a María Elena Sotelo, a toda la gente de la comisión, a las vecinas que han venido a ayudarme, y bueno, y a Judas Ramos que va a estar esa noche ahí con nosotros acompañándonos. Mucha diversión, mucha música, ¿no? Tanto cuarteto como folclórica, y bueno, nosotros esperamos a todo el mundo, saben que son precios muy económicos, ¿no? A donde lo vamos a pasar con los amigos, empezamos las vacaciones, festejamos el piezo de vacaciones, empezamos, pensamos también en la independencia, esta Argentina que siempre queremos y siempre queremos verla cada vez más linda. Y bueno, en este sentido, lo que nosotros hacemos es un pequeño festejo ahí en el centro vecinal, en la calle de Polonia, los invitamos a todos, así que no se queden en su casa, vengan a pasar con nosotros, va a haber calefacción, así que va a estar bastante calefaccionada para que la gente no tenga problemas con el frío. Es algo que los vecinos los convoca, ¿no? Sí, es algo que vos le tenés que llevar a diversión, en este momento tan duro de la situación económica que tenemos, le llevamos un poco de diversión, le llevamos a que la gente empiece a pensar en otra cosa, vengan a bailar, vengan a pasarla bien, ¿no? Es una fiesta barrial, así que va a ser algo muy lindo e invitamos a todos los ciudadanos de la ciudad. Recordemos el día y el horario. El próximo sábado 6 a partir de las 21 horas en la calle de Polonia, 2270. Así que tantos invitados, vengan, no se queden en su casa, la van a pasar bárbara.